... Luis Anes Palacios por los métodos innovadores y de estímulo y motivación con sus alumnas y con sus alumnos con necesidades educativas especiales. El aprendizaje a través de la diversión y de la adaptación curricular, partiendo siempre de la inclusión, de la tolerancia, de la naturalidad para los alumnos y sus familias, les hace merecedor de este reconocimiento. Nos acercamos ahora a Luis Anes. Luis Anes Palacios. Gracias por este premio y reconocimiento, me llena de un gran orgullo, una gran alegría. Tengo en mente a Fampa Huelva, con José B., Rosa y Mare Jesús, que me propusieron. A Kodapa, que me cree merecedor de este premio. Y siempre presente a mi familia, que me recuerdan que el factor, la educación, valores, comienza en casa. Mi mujer, maestra, que es mi mejor referente como docente. Y recordar además que un mundo mejor es posible y comienza la educación. Muchísimas gracias a todos. Entrega este premio Almudena García Rosado, directora general de Ordenación, Inclusión, Participación y Evaluación Educativa de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional. Recoge este premio Luis Anes Palacios. ¡Gracias! 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 Muchas gracias a todos y a todas por estar aquí hoy en este reconocimiento, en esta fiesta, por la educación pública, que es lo que nos une toda la comunidad educativa. Gracias y enhorabuena a los premiados y las premiadas en el día de hoy. Es un orgullo y un honor estar aquí junto a todos vosotros y vosotras. Por mi parte, no es el premio, es lo que simboliza, simboliza reconocimiento, respeto, cariño, como docente, a mi carrera docente. No es el premio, no es el premio, son las manos que lo entregan, Fampa, Huelva, que nos propuso, COGAPA, son las familias, una de las partes más importantes de la comunidad educativa. Y ser maestro no es una profesión, que lo es, es una forma de entender la vida que nos enseña día a día en sus incertidumbres, en ese proceso, en ese camino de aprendizaje que es la vida. Siempre fui maestro, aunque no lo sabía desde el principio. Soy maestro aquí, soy maestro ahora y seguro de que seré maestro para siempre, porque es una forma de entender la vida. Permitidme que hoy tenga especialmente en mente dentro de toda la comunidad educativa al alumnado. No puedo evitar haberme emocionado, sobre todo, con un par de alumnos que se acuerdan de sus docentes, porque todo puesto de responsabilidad es un servicio público. Estoy aquí para recordar el valor de la importancia del factor humano. Nuestros políticos y políticas, que tienen un puesto de responsabilidad y es un servicio para ofrecernos las mejores condiciones para trabajar en la escuela, en los centros educativos. Las familias, sin vosotros no sería posible, tenemos que estar juntos siempre en esto. Mis compañeros docentes, hago extensible este premio, reconocimiento y cariño a todos los compañeros y compañeras que cada día dan lo mejor de sí, al final es eso, dan lo mejor de sí en el aula. Personal no docente, que también es tan importante en los centros educativos. Gracias a todos y en especial a mi alumnado, porque un maestro no es otra cosa que un permanente aprendiz. Y si de alguien he aprendido muchísimo y a quien tengo que estar súper agradecido es a mis niñas y mis niñas, que durante tantos años como maestro en la escuela pública, todo lo que he aprendido de ellos y de ellas ha sido el día a día. No soy un maestro, soy simplemente un aprendiz. Muchas gracias a todos y a todas por estar aquí hoy y muchísimas gracias de este corazón docente, doblemente, muchísimas gracias. Y por una educación pública de calidad, depende de toda la comunidad educativa, depende de todos, todas, los que estamos aquí hoy y a los que representamos. Muchísimas gracias a todos. Se os quiero. Gracias.